¡Mucho gusto! Bueno, queremos que nos platiques sobre ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te llama la atención? Pues mira, primero que nada, ahorita yo estoy estudiando, estoy estudiando la carrera de educación en Arizona Western College. Vivo aquí en San Luis de Colorado y también pues nací en U, Arizona. Tengo una doble nacionalidad. También aparte trabajo con niños de banda, empecé voluntariamente. De hecho, ¿cuál es el nombre de la banda? Katzen Elementary School District Marching Band. ¿Qué nombre de la banda? Yo ahorita me estudié a cargo de las bailarinas, soy instructora de lo que es la danza, el baseado. Pero le sé un poquito de todo, ¿no? Le sé de instrumentos un día para el baño. O sea que tú fuiste parte de esa banda y ahorita ya estás enfrente. Empecé. Sí, empecé igual como estudiante, de ahí me prendí a prepa. Dije, ¿sabes qué maestro? Le falta algo a la banda. No tiene bailarinas, le falta movimiento, le falta una vista. Me da chance, le diga, me dijo, bueno, vamos a dar un trato, me dice. Para empezar, te voy a dar un mes para que hagas audiciones, juntes a tus niñas, empieces y experimentes un poquito para ver cómo te va. Pero la primera presentación que hagas, la vas a mandar para atrás, no van a estar enfrente. Si en la primera presentación lo haces bien, no va bien, se ve bien, te cambia para enfrente y te quedas con el equipo y ya vas a ser instructora de la danza. Sí, lo hace muy bien, la gente encantada, el público encantada, los papás crecen un poquito más y todo. Era lo nuevo. Era lo nuevo. Era lo nuevo. Y que los brincan para enfrente y ahora sí. No, que no, digo. Costó un poquito de trabajo, bueno, no un poco, mucho trabajo. Todavía tuvimos que hacer un poquito de trayectoria con la banda. Calificar para uno de los desfiles importantes, varios desfiles importantes en Estados Unidos. Calificamos, se dio la participación en esos desfiles. Hemos estado en el Hollywood Christmas Parade, que es el desfile de Navidad de los States, entonces estuvimos con artistas. Muy padre porque también los niños pues experimentan. Sí, experimentan y más que nada ven que pueden llegar a lograr. Y a llegar a ser grandes. Vamos a aplicar para el London New Year's, creo que se llama. Que es la celebración de Año Nuevo de Londres en Inglaterra. Metimos la solicitud, tuvimos que mandar video, tuvimos que mandar fotos, trayectoria. Que ahí estuvimos participando. No se investiga, ¿no? Como de febrero. Y sí, que nos mandan en el correo de que felicidades. Lo más padre, yo creo, de ese viaje, antes de llegar a hacerlo. Fue lo que nos costó todo lo que tuvimos que mover, todo lo que tuvimos que hacer para poder ir al desfile. Y son cosas que los unifican más, ¿no? No, sí, claro. Mucha convivencia, te diviertes mucho, no sé, tienes que las ven niñas, todo. Entonces todo en general. No, ¿te hubiste complicaciones con los permisos de los padres? Aparte del dinero que me imagino que sea principal complicación. Yo creo que al principio es cierto, como de que, oye, me van a Yuma, van a Phoenix y ahora como un poco Inglaterra, ¿no? De un paso a otro. Sí, ya estaban un poquito acostumbrados, pero como que... No sacabas de eso. Es una responsabilidad del hijo, ¿no? O sea, como tienes que cuidar de él, es otro país, es otro rollo, es otra responsabilidad. Y ya estando allá, ya estando allá, yo creo que estuvo muy padre. Fue, yo creo que único. Es muy difícil que te den todas esas atenciones para el precio que tuvimos. Muy, muy padre. Pero el momento que yo sé que... Yo como insinuadora estamos allá para desfilar. Desfilar. Sí, es la misma emoción. Todos los desfiles son iguales de emocionantes, ¿verdad? Pero este de que en realidad batallamos para llegar ahí, para conseguir, para cómo le vamos a hacer esto, lo otro. Estando ahí es como que... Ya, ya se hizo. Mira, así pudimos. De hecho, cerramos, nos dan un show de cuatro minutos. De cuatro minutos en televisión. Y al momento que ya cerramos, que ya estamos en televisión, y ya va cerrando el show para que entre en otro grupo, y presente a otro grupo. Salimos con la canción de Cielito Lindo. No, pues no. La gente... Encantada. Encantada. Es una canción que se reconoce a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué entraste al concurso de nuestra belleza? ¿O qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuál era el reto? No. Es una canción que te lo juro que de verdad, de verdad, nunca me imaginaba y nunca pensé que hubiera estado participando en estos eventos, ¿no? Esos concursos. Y de repente, pues ya, regresando de Londres, de verdad que, yo creo que hasta la fecha, no digo que me puedan pasar o pueda tener mejores años, pero hasta la fecha del 2013 ha sido el año que me han pasado cosas que no puedo creer que me... Que me habrían pasado. Sí, muchas puestas. Fue lo del desfile, me hablan y me dicen que me denunciaron para, pues, ser una candidata. Ya es mi opción, ¿no? Si quiero entrar, si quiero hacer todo el procedimiento y concursar en lo que es aquí en Municipal, ¿no? Y me hablaron y dije, pues, bueno, la estaba pensando, la estaba pensando. Pero, pues, me animé, me animé, me inscribí, empezaron las prácticas, las juntas, las sesiones de fotos, la rueda de prensa, todo, muchas cosas nuevas. Yo tenía, yo creo, un poquito, me sentía un poquito más segura en el hecho de que sé cómo trabajar con gente y sé cómo relacionarme con gente. ¿Por qué? Por los niños, por la banda, todo eso te llevo en la música. Me ha ayudado mucho. Exacto. Sí, me ha ayudado mucho a desarrollarme en ese ámbito. Y los tabús que tienen muchas personas, de que las personas que están concursando ahí tienen una cabeza hueca, o no piensan en esto, o son muy superficiales, muy vanidosas. ¿Tú qué piensas de eso? No, 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 pero no, no, no. Yo creo que cada quien tiene, tiene sus, su manera, sus cualidades, más que nada, son buenas para algunas cosas, buenas para otras, pero más que nada ese concurso te ayuda, de verdad que te ayuda. A desmentir. A desmentir. Sí, a desmentir y más que nada a desarrollarte, tú como persona y para nosotros. Esto, simplemente ser constante, estar en, seguir a lo que quieres, tener tu, tu meta, ¿no? Bien fija que es algo que mis papás siempre me han dicho, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, lo que quieras estudiar, lo que quieras trabajar, pero ten tu meta. En tu meta, no te desconcentres, va a haber cosas que te van a llamar la atención, de todos los ámbitos, pero, pero concéntrate y se va a dar. Bien, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y yo cantada. Quéísimas gracias.